Hoy vamos a ver un poco de los cultivos estivales, cómo viene el avance de cosecha. Hoy tenemos un maíz que tenemos un 26% del avance de cosecha en la provincia de Córdoba. Esto corresponde más o menos a 520.000 hectáreas trilladas en toda la provincia. En superficie no fue mucho lo que aumentó, fue un 1% y se estima que la superficie sembrada alcanzó las 2,5 millones de hectáreas. Cuando hablamos de rinde, tenemos 84,6 quintales por hectárea en toda la provincia ponderando. Esto corresponde a un 3% más que el año pasado y nos da una producción aproximada de 18 millones de toneladas. Contame de soja, ¿cómo son los números? Bien, bueno, actualmente tenemos más del 90% de la superficie que ya se trilló. Aproximadamente estamos hablando de unas 3,5 millones de hectáreas. Tenemos una merma del 1%, que se lo atribuimos siempre a maíz, digamos, por lo general, lo que no se siembra de soja se va a maíz. Y en términos absolutos la superficie fue 4,3 millones de hectáreas. El rinde estuvo en ponderado 33,6 quintales por hectárea, un 3% superior el año pasado. Y la producción arroja un volumen de 14 millones de toneladas, un poquito más, y un 2% superior si lo comparamos con la campaña previa. Bueno, el sorgo, qué cultivo que... Bueno, este año aumentó mucho la superficie, un 25%, venía de otros años que bajaba, este año aumentó un 25% y, bueno, la superficie alcanzó aproximadamente unas 120.000 hectáreas. En cuanto a rendimientos, también fueron muy buenos. A nivel provincial estamos hablando de 55 quintales por hectárea, que corresponde a un 8% superior al año pasado, arrojando un volumen de producción de 420.000 toneladas en toda la provincia. Y, bueno, el avance de cosecha, siguiendo con la línea, digamos, superior al 37%. Bueno, en Mani tenemos una superficie estimada de 260.000 hectáreas, esto corresponde a un 2% más con respecto al año pasado. Y en cuanto a rendimientos, siempre hablando de rinde en caja, sucio y húmedo, tenemos un promedio a nivel provincial de 39 quintales por hectárea. Comparando con el año pasado, es un 13% menor y la producción se estima en 900.000 toneladas. Producción en caja, esto lo aclaro. Te quería comentar un poco el avance de arrancado del Mani, es del 72%, y, bueno, de lo que ya se trilló y se pudo levantar es solamente el 13% en todo Córdoba, digamos. Comenzamos una campaña que parecía que iba a ser muy mala, que iba a ser un año seco, pero llovió en el momento que tenía que llover. Los periodos críticos cayeron entre febrero y marzo, y recordando aquel enero muy lluvioso que superaron las lluvias al promedio histórico, el suelo se recargó, en febrero lograron absorber el agua que estaba en el suelo, y, bueno, durante marzo hubo otros eventos climáticos que ayudaron al final del periodo crítico, así que todos los cultivos, por suerte, generaron buenos rindes. No tenemos pronóstico de lluvia en los próximos días, así que las condiciones siguen siendo muy buenas para que el avance de cosecha termine, que se pueda cosechar todo el rendimiento que venimos estimando, y, bueno, que sea una buena campaña. Tenemos un volumen de colaboradores de más de 300, y cada uno de ellos aporta información de su zona de influencia, que es donde normalmente trabaja, donde tiene la agroquímica, donde va al campo, y lo que nosotros hacemos es relevar esta información una vez cada 15 días, en lo que es Córdoba, y logramos datos a nivel departamental, y después a nivel provincial, que es lo que publicamos día a día en nuestros informes. ¡Gracias!